Bienvenidos al podcast de actualidad del día 16 de septiembre del año 2024. Muchas noticias de política nacional, un par de política internacional y una de economía es lo que nos espera hoy. Empezaremos hablando de cultura, de Tauromaquia, de Ernest Hurtasun, el ministro de Cultura, y el intento de reabrir el debate de Tauromaquia sí o Tauromaquia no, para de esta forma desviar la atención de los escándalos de corrupción que persiguen a medio gobierno y especialmente al entorno de Pedro Sánchez. Y es que Ernest Hurtasun estará en una jornada sobre la abolición de la Tauromaquia después de que eliminara el premio nacional de Tauromaquia, que dependía del ministerio de Cultura. Yo no entro ni salgo, cada quien tendrá una postura, simplemente que conveniente que la medida salga ahora. Después daremos un par de noticias de inmigración. Detienen a un joven extranjero que llevaba 45 móviles robados y por otra parte, aunque esto podría haber encajado en las noticias de política internacional, la policía va a enviar efectivos a África por el temor de que se estén ya preparando células yihadistas para aprovechar esa migración ilegal que desborda Canarias, que desborda el sur de la península, para infiltrar a yihadistas. Continuaremos con una trama que ha habido en el seno de RTVE, y es que se han filtrado unos listados que alteran las oposiciones para trabajar en la cadena pública que pagamos entre todos. Después abrimos el melón de todas las tramas de presunta corrupción que persiguen al entorno de Pedro Sánchez. Hablaremos de Begoña Gómez, hablaremos de David Azagra, y vuelve la figura de Salvador Illa, que lamentablemente se irá de rositas. Además, recordad aquel megacontrato de 2.500 millones de euros, en el cual la empresa más beneficiada fue una empresa alcohólica de un amigo suyo de su mismo pueblo. Y también recordad que un funcionario dijo que Illa le pidió que metiese a soluciones de gestión quedando fuera a otras empresas que sí que eran sanitarias, que licitaron a mejor precio y mejor calidad. Así que eso es muy importante porque es todo lo que está acosando al entorno de Pedro Sánchez. Todas esas tramas que han ido surgiendo. Hay que hablar de cómo desde Moncloa se cerró una planta de RNE para favorecer a Begoña y que grabase un podcast para promocionar su cátedra, o mejor dicho, para pedir la cátedra antes de que se creara. Un montón de casos también relacionados con la mujer, y por ende la cuñada de Sánchez, la mujer de Avizazagra. Todo esto que es bastante clamoroso y que es la razón por la cual Sánchez ha metido la quinta marcha con el plan de regeneración democrática, entre comillas, ya sabéis que no tiene nada que ver, que es lo contrario, y que empezar a hablar de maquinaría de fango y de medios que se dedican a propagar burlos, que es todo lo contrario. En política internacional hablaremos de dos españoles que fueron detenidos en Venezuela, según Maduro, porque tenían intención de atentar contra su vida, lo cual no tiene ni pies ni cabeza porque España iba a intentar hacer algo así. No tiene ninguna lógica, lo veremos. Y han intentado acabar, y esta vez sí que ha sido verdad, con la vida de Donald Trump, otro intento de magnicidio, el segundo. Veremos la noticia y veremos quién es el presunto autor, la persona que han detenido. Y ya en el bloque de Economía, para cerrar, hablaremos de que ya hay más españoles cobrando del erario público que españoles trabajando. Tened en cuenta que aquí se computa también a los pensionistas. Es decir, si tú sumas jubilados, políticos, asesores, funcionarios, más las personas que cobran una paga, ya serían más que las personas que viven del sector privado. ¿Esto es grave? Pues esto te desajusta totalmente las cuentas. Tiene bastante que ver con el hecho de que cada vez estemos emitiendo más deuda, que ya es casi imposible poder pagar todas estas nóminas públicas. Y al final me temo que lo que acabarán haciendo será homogenizar las pensiones, da igual cuánto hayas cotizado, cuánto hayas cobrado tú cuando trabajabas en el sector privado. Acabarán poniendo un ingreso mínimo vital no muy elevado para todos. Lo harán en aras del principio de igualdad. Dirán, bueno, como somos todos iguales, pues entonces todos a cobrar lo mismo. O algo así ingeniarán porque es prácticamente insostenible ya. Tened en cuenta que Sánchez es el que más asesores tiene, que no han hecho sino aumentar el número de políticos. Todo esto pues que obviamente te desajusta las cuentas. No obstante, eso ya lo dejamos para el final y empezamos con la política nacional. El ministro de Cultura clausurará una jornada sobre la abolición de la tauromaquia tras suprimir el premio nacional de tauromaquia. Este es un debate que se suele traer a colación, la cuestión de la tauromaquia cuando hay otros temas en el candelero que no le interesa a quien está gobernando que se hable de ellos. Es un tema polémico, es un tema en el cual hay dos polos muy enfrentados. Por un lado los que dicen que es cultura, que es una tradición, que hay que mantenerlo, que da empleo. Por otro lado los que dicen que es maltrato, que es algo anacrónico, que no se puede permitir que eso siga ocurriendo. Y al ser un tema que genera tanta polémica, al ser un tema que además tiene prácticamente dos bloques enfrentados, hay muy poco espacio para los grises, cada vez tiempo te lo sacan otra vez. Al final nunca lo prohíben, simplemente es eso. El vuelvo a sacar este tema, la gente va a debatir de ello, porque nos vamos a encargar a través de los medios de meterlo en el debate, en el debate público, y ya no se habla de Begoña, ya no se habla de David Cezagra, ya no se habla de tantas y tantas cosas que son mucho más importantes y que deben de acaparar nuestra atención. El ministro de Cultura, Urtasun, clausurará una jornada organizada por sumar en el Congreso de los Diputados sobre protección animal, que incluye una mesa dedicada a debatir la abolición de la tauromaquia. Cabe destacar que tras la orden de Urtasun, se suprime el premio nacional de tauromaquia después de que en mayo defendiera su eliminación ante el aumento de la preocupación por el bienestar animal. Esto es manifiestamente falso, entre la mayor parte de los españoles, la tauromaquia no está dentro de las 10 principales preocupaciones. Dice, no, ha habido un incremento en la demanda para eliminarlo. No, si a ti te mandan una encuesta y te preguntan, pues es posible que conforme vaya produciéndose ese reemplazo generacional, convengamos que la gente joven es menos proclive a ir a los toros que la gente más mayor, pues sí puede ser que se reduzca. Pero no está entre la lista de preocupaciones. ¿Qué está entre la lista de preocupaciones de los españoles? La carestía, que cada vez sea más complicado llegar a final de mes y tengas que renunciar a comprar, que se hayan convertido necesidades en lujos y que ya no puedas comprar igual tantas veces carne cuando haces la compra. El precio de la vivienda, el que no se puedan independizar los jóvenes de la casa de sus padres, el aumento de la criminalidad, la falta de empleo... Esas son las preocupaciones de los españoles. Esas son las preocupaciones del ciudadano de a pie. Seguramente la corrupción de este gobierno esté muy por delante de la tauromaquia. Ya digo, habrá personas con mucho grado de compromiso, pues gente que sea muy taurina y vaya a menudo, o gente que sea muy animalista y que no conciba que exista la tauromaquia, pero para la mayor parte de Ciudadanos no está entre la lista de principales preocupaciones. Eso está claro. El ministro de Cultura también estará junto con Íñigo Rejón, quien cerrará las jornadas en las que participarán diversos diputados del Grupo Plurinacional, como Nahuel González, Alberto Ibáñez, Gerardo Pisarello, Verónica Martínez y Chema Guijarro. Y ahora sí vamos a abrir el bloque de inmigración con dos noticias. Empezaremos por esta OK Diario. La policía manda agentes a África al sospechar que se prepara una infiltración terrorista en pateras. Esto es lo que pasa cuando tienes políticas temerarias en las cuales no hay ningún tipo de filtro para verificar quién entra y quién sale. Bueno, escribe Pelayo Barro para OK Diario. El ministro del Interior ha decidido reforzar los efectivos de información de lucha antiterrorista que prestan servicios en África desde donde parten las pateras hacia Canarias. Bueno, una buena medida para evitar que que estos yihadistas entren en España, aparte de enviar policías a África y andar metiendo las narices en otros países, sería evitar la emigración ilegal. Digo, eh, igual es una ocurrencia muy loca el de devolver en caliente. Igual es una locura que se me viene ahora a la cabeza el que si entras de forma ilegal no puedes estar aquí. Lo hace tras un aviso de la Unión Europea a través de Frontex, una advertencia semejante a la que ya lanzó a presidencia el Departamento de Seguridad Nacional. España está batiendo récord de inmigración ilegal. Tras un 2023 con cifras que superaron a los años anteriores, el 2024 apunta a pulverizar las cifras de 2023. Más de 35.000 ilegales llegaron a Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares y la península en apenas ocho meses, cuando en todo 2022 llegaron únicamente entre 31.219. No solo las cifras en crudo preocupan, también el perfil de quienes pueden viajar en esas pateras, infiltrados y jihadistas de los grupos terroristas que operan en África y que, como ha destacado el Frontex y el Departamento de Seguridad Nacional, pueden encontrar una vía fácil de acceso a Europa a través de la ruta atlántica de las pateras. Vuelvo a repetir, devoluciones en caliente, aquí no entra nadie de forma ilegal y se arregla el problema. Continuando con el tema de la cuestión del incremento de la criminalidad, un joven detiene a un extranjero de 18 años que llevaba 45 móviles robados en un concierto en la Caja Mágica. Madrid. Un joven ha atrapado a un ladrón extranjero que robó más de 45 móviles durante un concierto en la Caja Mágica de Madrid. Según los vigilantes de seguridad, varias personas habían reportado que les habían robado sus teléfonos. Anteriormente, el joven, que observó que el ladrón había rodeado un grupo de amigos, con actitud sospechosa y que portaba una gran bandolera, y el joven empezó a observarle y comprobó que estaba robando a una chica. Al darse cuenta de que el ladrón había robado el móvil, el joven lo confrontó y le exigió que lo volviera. Trató de huir, pero otro asistente lo detuvo sujetándolo por la camiseta. Aunque el ladrón logró escapar momentáneamente, fue atrapado de nuevo a la salida del recinto. La situación escaló en una pelea a golpes que dejó a ambos jóvenes en el suelo rodeados de varios teléfonos que se le habían caído al ladrón. Varios vigilantes de seguridad llamaron a la policía municipal, quien encontró que el ladrón escondía ocultos entre sus calcetines y su mochila un total de 45 móviles robados. Ahora toca hablar de Radio Televisión Española. Ya sabéis que hacen con ello lo que les da la gana. Pusieron a una socialista a dirigirla después de haber hecho una purga porque no estaban de acuerdo con el fichaje de Broncano. Que colocan a quien les da la gana, que han aumentado la plantilla, que tienen una plantilla muy superior a la de Mediaset o a la de A3 Media y que hacen poco más o menos que como si fuese propiedad del PSOE. Pues ahora se ha descubierto a través de una filtración que se estaban adulterando las oposiciones. En Radio Televisión Española no hay nadie que nos proteja ante lo que consideramos una situación muy grave. Aseguran al debate fuentes internas del ente público. Escribe Jorge Aznal para el debate. En Radio Televisión Española no hay nadie que nos proteja ante lo que consideramos una situación muy grave. Los sindicatos miran para otro lado. Bueno, pretender que los sindicatos UGT y comisiones hagan algo en contra del PSOE pues es mucho pretender. A fin de cuentas no dejan de ser tentáculos. Dicen, no, son agentes sociales. Mentira. No, no son. Ni agentes sociales ni sindicatos. Son dos lobbies de apesebrados que están al servicio del PSOE. Una fuente interna del ente público revela a este periódico las irregularidades en el proceso de las oposiciones de Radio Televisión Española en categorías como información y contenidos convocadas para el domingo 29 de septiembre y que constan de cuatro procesos. Solo méritos, 204 plazas, méritos y pruebas, 25 plazas, libre, 208 plazas y turnos de discapacidad, 37 plazas. El proceso está manchado desde que el 14 de agosto se filtraron unas listas donde, junto al código personal asignado a cada participante y los puntos de la baremación por méritos, aparecían los nombres y apellidos correspondientes a cada código, de lo que deducimos que las tenían ya otorgadas. Con esta información, al descubierto, las oposiciones quedan automáticamente adulteradas. Desde Radio Televisión Española se podría beneficiar a unos candidatos en detrimento de otros en la baremación que solo tiene en cuenta los méritos, pero también en las pruebas de proceso, ya que se habría la posibilidad de que alguno de los diez miembros del Comité de Evaloración de las Pruebas Selectivas, al conocer la identidad del participante asociado al código, que ya no era secreto, pudiera igualmente beneficiar a un candidato respecto a otro. Aquí podrían alegar que se trata de un error informático o cualquier barbaridad similar, para echar balones fuera. Lo cierto es que deberían de rehacer las oposiciones, pero sin que aparezcan los nombres. Los 204 trabajadores que figuran en una de las listas filtradas no son los 204 que quiere la empresa. Están haciendo una oposición a medida, alerta al debate otra fuente interna. Quienes no consigan una plaza verían peligrar su continuidad, más los 25 del proceso, liberarían la posibilidad de realizar otras tantas contrataciones. Es decir, que el PSOE estaría empleando RTVE para colocar a gente afín con una buena nómina, adulterando todo esto, pues, presuntamente, es lo que deduzco yo, adulterando la oposición. Moncloa cerró una planta de RNE para que Begoña Gómez grabara un podcast que luego usó para pedir la cátedra. Con esto inauguramos la sección de las corruptelas del Partido Socialista. Tenemos que hablar de Begoña, David Azagra y de Salvador Illa. El debate revela un episodio que, según varios juristas, podría adherirse a la causa judicial al tratarse de la utilización de recursos públicos en beneficio propio. Escribe Alejandro en Trambas Aguas, el área de seguridad del Palacio de la Moncloa cerró durante varias horas una planta de estudios de Radio Nacional para que Begoña, mujer del presidente, grabara un podcast sobre captación de fondos. Posteriormente, la mujer de Sánchez usó el programa radiofónico para solicitar la cátedra a la Universidad Complutense. Un inciso. Estamos viendo que esta mujer emplea la sala de autoridades haciendo como un cargo mujer del presidente. Bueno, yo diría que carga pública. Ahora vemos que cierran Radio Nacional para que Begoña Gómez grave un podcast. ¿Por qué no con su propio dinero contrató un servicio privado para ello? Porque emplean España como su cortijo particular. porque el PSOE siente que España les pertenece, que es su feudo. El debate revela hoy un episodio desconocido que según varios juristas podría ser objeto de la instrucción que está llevando a cabo Juan Carlos Peinado y que continúa investigando delitos de tráfico de influencias. Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2018, dos meses después de que Sánchez lograra sacar adelante la moción de censura. Una mañana calurosa de finales del verano accedieron a Prado del Rey, complejo central de RTVE a Madrid, dos coches oficiales de color negro con los cristales tintados. En uno viajaba Begoña Gómez y tras pasar el control de seguridad aparcaron en las inmediaciones del edificio Casa de la Radio donde se encuentran los estudios de Radio Nacional. La mujer de Sánchez iba acompañada del periodista Miguel Ángel Oliver que ostentaba el cargo de secretario de Estado de Comunicación y tres funcionarios más. Nada más entrar al edificio se encontraban con Paloma Zurriaga designada directora de Radio Nacional tras la llegada del PSOE al gobierno y uno de los responsables de seguridad del ente público entre otros cargos de radiotelevisión. Y aquí también hay que abrir el melón de por qué narices cada vez que hay un cambio de gobierno cambiando de directores todos estos entes públicos que al final acaban convirtiéndose en cementerios de elefantes de gente del partido que número uno hacen que pierda su rol neutral porque lo público debería estar al servicio de todos no de un partido y número dos y esto probablemente sea más grave porque lo pervierten y acaba anteponiendo los intereses del partido al interés general y coloca así a tu gente y tu gente ¿para quién va a trabajar? Para ti ¿no? Pues el que haya que fiscalizar algo que ha hecho el PSOE si tú has nombrado al director de Radio Nacional de España y de la televisión pública pues obviamente van a hablar a favor de ti y la ciudadanía no se va a enterar. Saludaron a Begoña y seguidamente la acompañaron hasta la segunda planta del inmueble donde hay varios estudios de grabación varios trabajadores cuentan al debate que se quedaron atónitos al ver la escena nadie nos avisó de pronto nos enteramos que no se podía grabar porque estaba allí la esposa del presidente en ese momento Gómez acababa de dejar la consultora y dirigía al Africa Center en el instituto de empresa otro empleado explica que tuvo que retrasar su trabajo porque cerraron el estudio varios guardaespaldas se pusieron en una de las puertas y nadie nos dejaba nos explicaba por qué no podíamos pasar perdí todo un día de trabajo razones de seguridad señor en efecto la segunda planta de Radio Nacional de España fue clausurada y durante varias horas Begoña estuvo en el interior de uno de los estudios grabando un podcast esto a mí me me recuerda cuando emplearon varios dispositivos policiales para clausurar los aledaños al juzgado 41 de Madrid porque Begoña tenía que declarar el caso es que el podcast que grabó era para precisamente conseguir la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva a la Complutense es decir que ya lo tenían planeado desde hace mucho tiempo posteriormente la entrevista se editó y fue emitida en el programa sumando esfuerzos de Radio 5 y escuchando el podcast se aprecian este tipo de detalles Begoña Gómez arrancó así su intervención la innovación tiene que ver ahora mismo mucho con lo que es la transformación digital lo curioso de esto es que después nos empezaron a imponer desde Bruselas y Sánchez lo trajo aquí a España una serie de restricciones que para poder sortearlas pues tú tenías que contratar a empresas como la de Begoña para que alinees tu empresa con los objetivos de la Agenda 2030 es decir que el plan de Sánchez para enriquecer a su mujer pues vete tú a saber desde dónde venía y los daños que han provocado a nuestra economía con tal de beneficiar a su mujer las acusaciones se entregan al juez peinado documentación sobre la cátedra y el Africa Center de Begoña recordá que el fiscal general del estado Álvaro García Ortiz anunció que quería prohibir las acusaciones populares las acusaciones populares personadas en el caso Begoña han entregado al titular del juzgado número 41 de Madrid peinado documentación sobre los expedientes de la oficina de patentes y marcas relativas al software que habría inscrito Begoña todo ello para intentar acreditar la presunta apropiación indebida cometida por la mujer de Sánchez a través de un escrito de nueve páginas las acusaciones presentan los expedientes de la marca nacional TSC y de la marca TSC Transforma Plataforma ambas a nombre de Begoña además ofrecen al magistrado un tercer documento justificante de titularidad del dominio transformacionsocialcompetitiva.com y transformacionsocialcompetitiva.es también a nombre de Begoña Vox Hazte Oír Manos Limpias Justitia Europa y MRPE explican que adoptan esta medida después de las últimas noticias conocidas en el caso cabe recordar que ha trascendido que la audiencia provincial ha solicitado al magistrado que le haga entrega de copia a toda la instrucción esto bueno lo hicieron para ver si lo ya lo diré si lo archivaban a esto se suma que este jueves trascendió que un juzgado de Madrid decidió en admitir la querida de Vox contra Gómez por esa patente y bueno en el escrito las acusaciones se interesan otra serie de diligencias como que se soliciten los extractos bancarios de los últimos 5 años de las cuentas bancarias de Gómez también hay información sobre el Africa Center las acusaciones populares dedican buena parte del escrito a explicar el papel de Begoña en el IE Africa Center además se fijan en Guacalúa que impulsó en un inicio global contando con Letizia Laufer testigo en esta causa y subrayan la relación entre los viajes realizados por Gómez a países africanos y los intereses empresariales de Guacalúa y el Africa Center al hilo subrayan que el Africa Center se ha encontrado en el centro de las sospechas desde los comienzos de esta investigación y apuntan que ya en la querella presentada por ActeoIR se destacaba la vinculación entre la OMT global y el grupo Barrabés y el IE de Begoña Gómez por otra parte el gobierno confirma que la UCO investiga el contrato de Barrabés y esto pues bueno recordad que se trataría del socio de Begoña para la creación de la cátedra que en las sedes de las empresas de Barrabés se registra Guacalúa y también que Begoña Gómez avaló a Barrabés para que ganara licitaciones públicas el gobierno ha confirmado a través de una respuesta parlamentaria al Partido Popular que la Guardia Civil registró el pasado 21 de mayo durante tres horas la sede de la empresa de Barrabés Consejo Superior de Deportes para requisar un expediente de adjudicación de 2022 para Innova Nest por valor de 3,6 millones de euros a la cantidad señalada hay que añadir el precio al servicio variable de casi un millón de euros 921.000 el citado pliego como dejó patente de Objective presentaba irregularidades el plazo de presentación se cerró dos días antes de lo que marca la ley la ejecución se realizó con una necesidad inaplazable cuando se trataba de un software para deportistas de élites y el contrato tenía financiación de fondos europeos y bueno aquí recalcan que se incumplieron los plazos toca hablar ahora de la cuñada de Sánchez un juez de la Audiencia Nacional colaboró con la cuñada de Sánchez en su red judicial de Asia bueno los tentáculos del PSOE ya son internacionales el magistrado del juzgado central de instrucción número uno bueno ya lo eran desde República Dominicana verdad el magistrado del juzgado central de instrucción número uno de la Audiencia Nacional Luis Francisco de Jorge Mesas colaboró con la red judicial creada por Kaori Masumoto cuñada de Sánchez por su relación con David Sánchez el juez era una de las personas de contacto denominada South East bueno sudeste asiático justicia network que organizó Masumoto en el sudeste asiático tras ser contratada por la ONU para esta misión desde que este periódico desveló el interés del ministro de asuntos exteriores por la contratación por parte de la ONU de Kaori Masumoto que recordad es la cuñada de Sánchez aparecen cada vez más datos que la vinculan con el sistema judicial español ahora se conoce que esta red Colabros según figura en un documento del Consejo de Europa de junio 2021 el juez Luis Francisco de Jorge Mesas magistrado que se incorporó en 2023 después de haber estado destinado a la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito con sede en Viena y por supuesto toca hablar del megacontrato de Salvadorilla El gobierno y la fiscalía logran el archivo de la única causa contra ella por las mascarillas falsas La abogacía y el ministerio público pidieron en abril el archivo advirtiendo que las diligencias llevaban sin prorrogarse desde octubre de 2022 y se estaba fuera de plazo o sea que se estarían agarrando a una suerte de error de forma entiendo yo Escribe para Voz Populi Gemahuesca el juzgado al frente de la causa por las mascarillas fake del ministro de sanidad que dirigía ella ha archivado las diligencias El instructor actúa después de que la abogacía general del estado y la fiscalía advirtieran un error en la prórroga de la instrucción O sea sea un error de forma cuando probablemente pues sí que haya habido irregularidades pero el PSOE es muy dado a salvarse por errores de forma Fuentes jurídicas avanzan a Voz Populi que el titular del juzgado Carlos del Valle dio carpetazo a las diligencias el pasado mes de junio Cabe recordar que la confederación estatal de sindicatos médicos se creyó contra el actual presidente de Cataluña por un delito contra la seguridad de los trabajadores Mascarillas falsas bueno aquí desarrollan algo que ya vimos en su momento con lo cual vamos a continuar y toca hablar ya de política internacional así fue el viaje de los dos españoles detenidos en Venezuela a los que el régimen acusa de pertenecer al CNI El foco mediático y político permanece en Venezuela a la situación generada tras la negativa del régimen chavista a reconocer la victoria de Mundo González y la intención de Maduro de perpetuarse en el poder se suma a la incertidumbre tras conocerse la detención de dos españoles bueno yo me imagino que serán chivos expiatorios a los que ha tomado el régimen se trata de Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Baldovinos dos bilbaínos cuya desaparición denunciaron sus familiares el 9 de septiembre en el mensaje compartido en el que pedían información sobre su paradero detallaban cuál era el viaje planeado por estos dos jóvenes que estaban de vacaciones y indican en el texto que el 17 de agosto cogieron un vuelo desde Madrid a Caracas y bueno ya no se volvió a saber nada de ellos y ya sabemos que ahora los tienen detenidos el domingo 8 estaba previsto que cogieran un vuelo de vuelta a España pero no lo hicieron y a través de eso pues la familia denunció la desaparición y una semana después Diosdado Cabello el ministro de interior de Venezuela anunciaba pues eso que los tenía y que habían sido detenidos en las proximidades del aeropuerto junto a ellos un estadounidense y les acusaban acto seguido de ser del CNI el gobierno obviamente lo ha desmentido toca hablar ahora del intento de magnicidio que ha sufrido Donald Trump Donald Trump sufre un segundo intento de asesinato en apenas dos meses el expresidente ha sufrido un segundo intento de asesinato después del caso de Pensilvania pues este hubiese sido en Florida este hubiese sido no este ha sido de hecho en Florida Trump se encuentra en buen estado está a salvo tras los disparos el mismo Trump ha confirmado que se encuentra bien Dios responsabilizó directamente a los medios de comunicación por haber deshumanizado a Donald Trump y haberle transformado en una suerte de peligro público número uno de Estados Unidos razón por la cual pues ha recibido tanto odio Ryan Wesley wrote el detenido por intentar matar a Trump un fanático de 18 años y votante demócrata o sorpresa no se podía saber Ryan Wesley ha sido detenido por intentar acabar matar asesinar al expresidente Donald Trump este domingo en un club de golf de Florida fanático de 58 años y votante demócrata había firmado en redes sociales que se sentía defraudado y ha vivido gran parte de su vida en Carolina del Norte también en Hawái y se declara defensor de Ucrania y acusado a Israel de robar Palestina tras renegar de Trump se ha convertido en defensor de Kamala Harris y en su momento realizó varias contribuciones a su campaña y a diferentes grupos de relación bueno todo lo relacionado con Kamala Harris vamos a pasar ahora al bloque de economía los españoles que cobran del estado son ya medio millón más que los del sector privado tened en cuenta que no hay economía que soporte esto es imposible sobre todo cuando los salarios pues no mejoran que no hay que mejorarlos a golpe de real decreto sino porque verdaderamente sea pues cada vez mano de obra más cualificada y a más demanda de ese tipo de trabajadores no a golpe de decretazo pero desde luego eso no es lo que ha pasado en nuestro país de hecho expulsamos a los cerebros lo que se denomina fuga de cerebros mientras importamos mano de obra sin cualificar el número de pensionistas beneficiados de prestaciones dependencia ingreso mínimo vital y funcionarios es decir sueldos públicos superó el pasado agosto los 18,21 millones aquí habría que meter también los políticos que por cierto cobran bastante más que la mayoría de funcionarios y que de pensionistas en el cómputo de trabajadores del sector privado se incluyen a los asalariados empleadores trabajadores independientes y empresarios la brecha entre los que reciben sueldo paga del estado y los que obtienen de una empresa no ha parado de aumentar el número de pensiones contributivas ha aumentado un 11% desde 2014 y lo mismo con la plantilla de funcionarios recordad que el PSOE intenta maquillar las cifras de desempleo con contratación pública el envejecimiento de la población trabajadora y el aumento de los pensionistas imparable en los próximos años por el desembarco de la generación del baby boom en el sistema de pensiones pone en grave peligro las prestaciones públicas bueno a mí me parece más peligro estoy de acuerdo que la gente no ha tenido hijos y eso es un problema pero más grave es disparar el número de funcionarios muchos de los cuales no hacen falta no digo con esto que no haga falta ningún funcionario porque siempre alguien me dice pues yo soy funcionario y cumplo sí ya lo sé no estoy totalizando y más grave todavía me parece el número de políticos que tenemos que es auténtica vergüenza y que se den tantas pagas eso sí que es gente joven cobrando paga que debería de estar trabajando clases pasivas y plantilla de funcionarios las estadísticas del INE destacan que el 31 de diciembre había 3,6 millones de ocupados en el sector público es decir funcionarios esta es la cifra más alta de la historia después de una nueva metodología que aflora cerca de 200.000 empleos que permanecían ocultos de la estadística oficial y bueno como podemos apreciar es insostenible y hay que generar deuda para poder pagar todo esto con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy día 16 del mes de septiembre y muchísimas gracias a todos por verme gracias a todos por verme gracias a todos por verme